Vení hermano, debo hablar de que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar la dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo mezclado un dolor era mi pebeta, una flor más neva, más lindo que un día dorado de sol Señores, me llamo Tango El programa, este primer espectáculo de A Todo Tango en este recinto tan especial que es la bodega del Café Tortora Y un día muy especial para mí porque da la casualidad que hoy 7 de septiembre Rafael Ruppet cumple 46 años En la medida de compartir con ustedes, cuando Héctor Huet tuvo la feliz idea de solicitarme, incorporarme a Todo Tango lo recibí realmente con mucha alegría porque ustedes sabrán, Rafael Ruppet, es un granito de arena que en la zona de San Isidro hace más de 20 años viene tratando de trabajar para que nuestra música argentina nuestra música ciudadana, nuestra música de tango, nuestra música folclórica ocupe el lugar que le corresponda en todos los aspectos y creo que esto que está haciendo Héctor Huet y este grupo de gente realmente es algo muy loable y por eso me sumo, dejando una serie de cosas que son muy importantes para mí pero que siempre poniendo nuestra música argentina al frente, adelante de todo he dejado para poder incorporarme a esto y bueno, aquí estamos para tratar de que ustedes pasen un rato agradable escuchando lo que ustedes realmente quieren escuchar y ver gente joven que está trabajando para el futuro de nuestra música y de nuestras raíces tradicionales nosotros los que nos hemos acunado con la música de tango sabemos que Buenos Aires todavía, pese a todo no está perdida Buenos Aires la tenemos que ganar los porteños y a aquellos que de alguna manera estamos muy cerquita de ser porteños y bueno, esta es una pequeña data en el comienzo del primer día nada más ya que los próximos espectáculos directamente vamos a ir al grano vamos a ir a la presentación de las personas que van a actuar que son realmente los artistas y los que tienen que demostrar sus cualidades de intérpretes hoy no traje la guitarra lo quería decir a Héctor esto es un chascarrillo porque la gacetilla del diario Clarín nuestro amigo Jorge Getty se ve que ha incurrido en un error y dice Rafael Ruffet acompañamiento de guitarra y por supuesto yo la guitarra la quiero mucho pero muy a mi pesar nunca aprendí a tocarla solamente por afuera entonces salvado de ese pequeño error Rafael Ruffet hace animación de espectáculos intenta hacerlo de la mejor manera posible y está trabajando en una emisora de la zona de San Isidro haciendo esto música espectáculo y bueno y vamos al comienzo de este espectáculo desde jueves 7 de septiembre de 1989 para presentar a ustedes a un guitarrista un guitarrista que va a tener la posibilidad concreta de actuar para ustedes acompañando a un excelente cantor me refiero al señor Héctor Curto que por supuesto solicito el primer aplauso de la noche a la gente y la chica que nos va a contar y ya ubicándose con comodidad vamos a esta vez de aquí vamos a sacarlo un poquitito me gustamos trabajar así me siento más en familia y es como me gusta trabajar en familia como ustedes aquí por supuesto en este hermoso recinto que no voy a dar café total y bien hace poquitos días en el Centro Cultural San Martín tuve la alegría de presentar a un joven cantor que lo llaman el cantor de los coleccionistas y esta noche estoy viendo varios aquí seguramente se van a poner muy contentos y yo también por supuesto por tener la suerte de presentarlo esta noche nuevamente esta noche en aquella oportunidad él se acompañó solamente con su propia guitarra hoy va a tener la posibilidad concreta de explotarse con su voz que realmente es de primerísimo nivel y que lo va a ir demostrando que es materno para el aplauso de ustedes al Prino Saez un cantor con voz y presencia de tango y la doleta en el café de los canos y la todo tango yo sé que ahora una noche feliz en mi existencia sería la noche aquella triunfar de mis amores cuanto el cansancio de vivir te la acabó un ver yo sé que habrá una noche la noche en que retornes mi alma se vestirá con los estrellas y mi corazón y mi corazón será una flor va con un rocino va con un rocino por eso es que yo sueño por eso es que yo siento yo sé que a la distancia bendice es mi recuerdo si alguna vez si alguna vez te pensiera tanto dolor entonces la nostalgia te hará volver a mí mi amor y yo tendré y yo tendré mis labios risa más luz en mi vida la moeda y en cada vez luego de mi vida La noche en que retorne es mi alma Se vestirá como una estrella Y mi corazón será una flor Bajo un rocío de amor Vení hermano, debo hablar De que en mi pecho hay mucha bronca Y una pena que hace rato que no puedo desahogar La dulce viejita no sabe que vuelvo Sin gloria y enfermo mezclado un dolor Eres mi pebeta, una flor manelva Más lindo que un día dorado de sol Señores, me llamo Tango Más lindo que un día dorado de sol Más lindo que un día dorado de sol Más lindo que un día dorado de sol